Cuando salgo por ahí, porque me di cuenta que es verdad que es tan pa' mí. Siempre le pido al Señor cuando salgo por ahí, que me proteja porque es tan pa' mí. Ahora soy un difunto, un muerto que canta. Soy un fantasma que cuando cae se observa. Tú quieres marcarte, marcarte mi cuerpo pa' luego. La gente yo conmigo, mi barriga tiene el seco. La gente pero en la calle, con los labios secos. Yo conmigo, mi chanucha, no me quito que no me merezco. ¡Secreto! Yo me lo merezco. ¡Lucha y sol! ¡Vaya, lisa! La gente pero no se me quita el chaleco, para mi trombo. Me tienen envidia, no son palombo. ¡Vaya, lisa! La gente pero no se me quita el chaleco, para mi trombo. Me tienen envidia, no son palombo. ¡Vaya, lisa! ¡Vaya, lisa! La gente pero no se me quita el chaleco, para mi trombo. Un chamanito que fue en un barrio, que salió de un callejón. Con mi directo, mi yo sé, que el manito es que es famoso. Pero tienes que andar con culpado, porque en la calle te envidio, se me quita el ron. O sea, yo me metí a la mala. Mucho favor de mi fama, me tengo tantas cosas de cuartos y balas. Que no me dieron el premio, me dieron el pan hacia por la iluminación. Porque cuatro comillas, otras que no te han mirado. Si tú lo dices, yo no me dieron el premio, sin saber. ¡Vaya, lisa! Encontramos, con los niños, con los niños, con los niños. Y ya se cumplí, ya se por qué estamos unidos. No te llevas bien, con los niños. Haga de mí, hága de mí. Es el que el corazón se rinde. Me quieren los niños, viejos. Es que soy demasiado un pique. Y yo ya no pierda el tiempo, del carrerito, vuelo por el nido. Y mucho, está bien quita, que yo me timaron en Estados Unidos. Y yo me llamo 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 en Estados Unidos. Y entonces, ya me llamo en Estados Unidos. Y yo me llamo en Estados Unidos. Y yo me quito el chaleco, para nuestro amor. Me llamo en India. Yo soy palomo.